San Vicente previene. San Vicente vecinales de todo el sector, que han permitido una buena difusión y poder tomar estos PCR masivamente. La próxima semana, el día miércoles 30, lo tendremos en Tucalmedio, en la Escuela Tucalmedio, por lo tanto la invitación a la gente del sector para que acerque a la escuela y estaremos tomando PCR. Es importante reiterar las medidas de sanidad, de distanciamiento, de lavamanos, aplicación del colgel, de no reunirse masivamente o en actividades sociales y sobre todo tomar la precaución de irse a tomar el PCR cuando corresponda. Así que agradecer nuevamente a los dirigentes y al director de la escuela por esta posibilidad de este trabajo que hemos hecho como Departamento de Salud de la Municipalidad de San Vicente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jaime Camilla Peralta, soy el director de la Escuela de Zúñiga aquí en el sector norte de la comuna de San Vicente. En este momento se encuentra tomando exámenes PCR a las diferentes comunidades de aquí, Romeral, Zúñiga, Villa del Esfuerzo, Estacada, El Manzano. Están desde las 9 de la mañana, he acudido un montón de gente, ha sido la situación bien fluida y la gente se muestra tranquila, se encuentra con, digamos, incluso con alegría, pero con un sentido de responsabilidad bastante amplio y un sentido de ciudadanía y de compromiso hacia ellos y hacia los demás también. Así que ha sido una bonita experiencia y que ojalá se repita en todos los lugares para ver si pronto podemos salir de esta situación que nos complica tanto. Hola, mi nombre es Sebastián Yaño, es quinesiólogo del CEFAN San Vicente. En esta ocasión vengo como encargado del operativo en la Escuela de Zúñiga. Bueno, una de las principales funciones de este operativo es tomar PCR a gente que esté asintomática, ya que quiere decir que no ha tenido síntomas. Como idea de una búsqueda activa, ya, como se ha dicho a través de la televisión y la información que hemos sabido, hay mucha gente que anda rondando dentro de las comunas, dentro de la región, que no tiene síntomas, pero aún así ella puede estar portando el virus y está contagiando a demás personas, ya. Entonces, esta es la idea de este operativo, poder buscar a esas personas que no han tenido síntomas y que pueden ser portadoras del virus.